¡Felicidades! 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 ¡Qué bien se va a Manuel Domador! ¡Buenísima Roma! ¡Buenísima, buenísima! ¡Fuelicidades! ¡Atento, señor rote ser curado! Hola hermanos, saludamos a nuestros patrones de vinilla Manillas de oro Manillas de oro Se está preparando ya Saludamos a ranitas, me está viendo a la ranita Manillas de oro Manillas de oro Manillas de oro Manillas de oro